Y Nuri Fernández. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras de Piedevágina. Rapidísimo, nos preguntan varias personas desde el público si la vacunación a personas con discapacidad está contemplada ahora en la fase que entra de las personas de 40, 49 o próxima. ¿La vacunación de quién? De personas con discapacidad. Ah, qué bueno. Porque teníamos entendido que el plan de vacunación más o menos estaba estipulada como cuando llegara la de 40, 49 o 30, 39, no recuerdo. Entonces, bueno, nos preguntan si estos van a entrar pronto. Y una segunda, con el aumento en el ritmo de vacunación, hoy fui a llevar a mi abuelita otra vez a que la vacunaran con la segunda dosis y me comentaba una de las personas que estaba ahí atendiendo que el martes llegó muchísima gente que no tenía programada su cita, que no le correspondía por el apellido. Entonces, uno se preguntaría si ahora con el aumento de las dosis aplicadas diariamente cabría… Habría… más bien, ¿cuáles son como los retos que quedan en la logística? Sabemos que la logística del Plan Nacional de Vacunación se ha ido recalibrando y se ha ido configurando poco a poco y se ha ido mejorando, pero con más vacunas no disponibles y con mayores centros de vacunación, con más personas yendo a vacunarse. ¿Cuáles son los retos que todavía quedan con calibrar? Muchas gracias, Arturo Contreras. Quisiera primero abordar el tema de personas con discapacidad o personas de atención prioritaria, por ejemplo, y en particular personas que tienen síndrome de Down. Voy a referirme brevemente al síndrome de Down, en el sentido de que el síndrome de Down implica una serie de retos de inclusión social, es un factor de vulnerabilidad social, como hemos comentado, y también hay aspectos biológicos. Por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down tienen cierto nivel de inmunosupresión que les hace más propensas a tener complicaciones de las infecciones. Desde luego, una proporción sustantiva de las personas con síndrome de Down son menores de edad, específicamente menores de 16 años, y en este momento no estaría la posibilidad de vacunarles, porque las vacunas, lo que hemos comentado en otras ocasiones, no están autorizadas para su uso en niñas y niños, no porque no queramos, sino porque no hay todavía evidencia científica de su seguridad y su eficacia. En personas de 16 años en adelante para la vacuna Pfizer y de 18 en adelante para cualquier otra de las cuatro vacunas, sí podemos usarlas para irlas orientando a estas poblaciones. Y sí, efectivamente, corresponde ahora en esta etapa, cuando estamos vacunando 40 a 49 en años de edad, integrar elementos específicos para abrir la vacunación a estas comunidades. Hemos estado trabajando en ello, quiero agradecer públicamente la colaboración de varias fundaciones y asociaciones civiles que nos han orientado, nos han acompañado en el proceso, nos han ayudado, y estamos preparando los elementos finales y próximamente lo anunciaremos la próxima semana. Entonces, por favor, ayúdenos a difundir esto. Quienquiera que tenga la necesidad de que se vacune una persona, ya sea en condición de vulnerabilidad, poblaciones con especial atención, poblaciones de atención prioritaria, poblaciones con discapacidad, la próxima semana estaremos anunciando ya el establecimiento final de los mecanismos. Por cierto, aquí quiero aprovechar en toda justicia para agradecer a Andrea Vega, de Animal Político, quien hace una semana comentaba sobre las personas que viven en postración. Nos ha estado ayudando a Andrea Vega y Animal Político en irlas localizando. Y ha sido muy exitoso esta coordinación porque nos permite justamente que a nivel local, a nivel operativo, se identifica a estas personas que pudieran estar fuera de detección de manera original. Muchas gracias.